Bueno, en la madrugada del sábado, una hora que todavía no se ha podido precisar, desconocidos rompieron la puerta principal de esta junta distrital y penetraron hasta nuestra oficina, específicamente a un cuarto que tengo a mi derecha, donde había un arma de fuego guardada y que fue sustraída. También, junto con el arma de fuego, también había la suma de $467,000. Y debo decir que aquí tenemos cámaras de vigilancia y el DVR fue sustraído también. O sea, penetraron, rompieron y todo lo que tiene que ver con la parte de la vigilancia de cámaras también fue destruido conjuntamente. Nosotros lamentamos profundamente que tengamos que informarle un hecho tan bochornoso como este a la población y específicamente a la gente del distrito municipal acá en Calasreña y de la provincia de España, donde se le hace un daño, no a quienes dirigimos, sino que se le hace un daño a la propia comunidad. Lo peor de todo esto fue que personas precisamente de la misma comunidad pudieran estar involucradas en esto porque deja un sabor mucho más amargo el hecho de que se privilegie para delinquir, para robarle, para cometer un crimen a esta institución, cuyos recursos del Estado están destinados a la mejoría de la calidad de vida de la gente. Es decir, que es un hurto, es un robo público que indiscutiblemente no afecta a una persona, afecta a todo el colectivo. Independientemente del partido y la religión que sea, el hecho de que vive en el territorio, eso da la suficiente base para decir que con esto que ha ocurrido aquí, en esta Junta Distrital, se está afectando los servicios públicos que ofrece nuestra Junta Distrital. ¿Eso significa también que hay que incrementar la seguridad? Necesariamente, y nosotros aquí hemos hecho algunos esfuerzos que creo que han sido valios, pero como la delincuencia vive viviendo, el momento que va a ser las cosas, precisamente se aprovecharon de informaciones que tienen que ser, porque aquí también, en determinados días de la semana, amanece una persona, pero por un tema laboral de darle un día de descanso, lo rotamos y lo movemos y aprovecharon precisamente esa situación para venir en hora de la madrugada y hacer y cometer este hecho, lamentablemente. Muchas gracias. A usted.